¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo dominguero. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves, los domingos y ahora los martes. Como pudiste ver en el título del vídeo, hoy vamos a hablar de un software que nos va a ayudar demasiado a manejar la contabilidad de nuestra pequeña y mediana empresa. También te va a servir muchísimo si tú eres un contador. Y esto lo estoy haciendo porque hace algunas semanas hice un vídeo de contabilidad muy muy básica para los que apenas estamos iniciando un negocio. Pero sé que algunos de ustedes ya van un poquito más avanzados con sus negocios, requieren muchas más funcionalidades, hacerlo de una forma más profesional y dentro del marco legal. Y por eso les quiero presentar esta herramienta. Los creadores de esta herramienta son unos emprendedores colombianos que se pusieron en contacto conmigo para mostrarme todos los beneficios que tiene. Y definitivamente está buenísima, así que lo quiero compartir con ustedes. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo vídeo. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el vídeo. El software del que les quiero hablar se llama iContabi y es un software de contabilidad en la nube que está diseñado para pequeñas y medianas empresas y también para contadores que quieran mantener la contabilidad de su empresa de forma muy actualizada, que la puedan tener siempre a la mano y que minimice un poco todas esas tareas manuales que tenemos que hacer en el día a día, como la transcripción de datos y demás. Este software te va a ayudar muchísimo con todas las tareas que tú tienes que cumplir en el ámbito administrativo, de logística, financiero y tributario y nos va a ayudar a simplificar un montón esas tareas para que todo este ejercicio sea mucho más fácil. Una de las cosas que más me gusta de iContabi es que cuenta con la implementación de las normas NIF y esto es una gran ventaja porque son las normas internacionales de información financiera. Esto le trae a tu empresa o a tu negocio muchísimas ventajas, entre ellas por ejemplo tendrías mayor apertura a los mercados internacionales, aumentan la transparencia de tu información financiera, entonces todo esto va a ayudar a que tu empresa tenga mucha más credibilidad, tenemos más oportunidades y facilidades de acceder a créditos o a sistemas de inversión y una de las cosas que más me gusta es que vamos a poder participar en licitaciones públicas, sobre todo en Colombia. Antes de empezar con la demostración y todos los beneficios y cualidades que tiene iContabi, seguramente tú te estás preguntando si este servicio funciona para cualquier país. Entonces, ellos tienen tres tipos de licencia que se pagan de forma mensual. En la versión emprendedor y PYME, que quiere decir pequeña y mediana empresa, sí se puede utilizar para cualquier país. Pero la licencia PYME Plus sí funciona solamente para Colombia porque tienen algunas funcionalidades de nómina y solo se han centrado en las leyes colombianas para este tipo de servicio. Así que ya saben que la versión emprendedor y PYME les va a funcionar perfecto en cualquier país y que si están en Colombia también pueden acceder a la membresía PYME Plus. Y ahora sí, vamos a empezar con todos los servicios, novedades y ayudas que nos ofrece iContabi. Con iContabi vamos a poder manejar todos los aspectos de la contabilidad de nuestro negocio. Y esto implica plan de cuentas, cuentas personalizadas, comprobantes, terceros, manejo de activos, asiento, causación, depreciación, libro diario, libro de cuentas, cierre de mes y cierre de año. Si tú apenas te estás iniciando en este mundo del emprendimiento, quieres llevar tu negocio de una forma súper organizada, yo te puedo decir que todas estas herramientas que componen el módulo de contabilidad de iContabi son supremamente importantes, sobre todo para todos esos procesos legales que probablemente nos pueden parecer muy difíciles, pero con iContabi se nos van a facilitar un montón. También con esta herramienta hay otra funcionalidad que me gusta muchísimo y es la sección de compras e inventario. Aquí vas a poder tener el control de los productos, el centro de costos, compras, órdenes de compra, ajustes de inventario, remisiones y traslados. Otra de las grandes ventajas de iContabi es que no solo es una plataforma donde nos permite llevar las cuentas de nuestra empresa, sino que además es una solución integral para todo el día a día de nuestro negocio. Si tu empresa también hace producción o manufactura, vas a tener las siguientes funcionalidades. Fórmula de producto terminado, fragmentación de inventario, maquilas, mano de obra, costos indirectos de fabricación y orden de producción. De esta forma, si tú tienes un área de producción pero no tienes mucha experticia en cómo llevar esta área de la empresa, iContabi te va a facilitar muchísimo toda la organización del proceso productivo de tu negocio. Vas a poder manejar también la facturación y ahí vas a encontrar configuración de consecutivos, clientes, productos, pedidos, facturación tradicional, facturación multimoneda, facturación post, facturación electrónica que ahorita está entrando en vigencia en nuestro país, por ejemplo, y es demasiado importante. Y también todo el tema y manejo de devoluciones. También desde la misma herramienta vamos a poder manejar todo lo que tiene que ver con la tesorería y esto comprende bancos, cuentas bancarias, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, caja menor, transferencias bancarias, conciliación bancaria, notas débito, notas crédito, libros y los movimientos bancarios, ingresos y egresos. También vamos a poder encontrar un módulo donde podremos manejar la nómina y los recursos humanos. Y aquí tendremos el control de entidades, auxilios, deducciones, cargos, trabajadores, hojas de vida de los trabajadores, generación y pago de nómina, parafiscales y prestaciones sociales. Como les decía, al principio este módulo está más enfocado en la normatividad y ley colombiana, pero los otros funcionan perfectamente para negocios en cualquier lugar del mundo. Y finalmente, pero no menos importante, vamos a tener los informes. Aquí vamos a poder tener informes contables, informes de compras, gastos, facturación, nómina, tesorería, inventario y todas estas herramientas a modo de informe que nos van a ayudar a tomar decisiones estratégicas con nuestro negocio. Por acá en pantalla van a estar apareciendo los tres planes que tiene iContabi. El primero es el plan emprendedores que va dirigido a compañías de hasta 300 facturas de venta mensuales. Nos permite tener dos usuarios con acceso a iContabi y con acceso a los módulos de contabilidad, compras e inventarios, facturación, tesorería e informes. Este plan tiene un valor mensual de 60 mil pesos masiva, que es aproximadamente 20 dólares por mes. El plan PyME o pequeña y mediana empresa va dirigido a compañías de hasta mil facturas de ventas mensuales y te permite el acceso de cinco usuarios a iContabi. También tendrán acceso a los módulos de contabilidad, compras e inventario, orden de producción o manufactura, facturación, tesorería e informes. Y está en 75 mil pesos colombianos mensuales, que son aproximadamente unos 25 dólares. Y finalmente está el plan PyME Plus, que como les decía está mucho más enfocado a empresas colombianas y va dirigido a compañías que realizan más de mil facturas de venta mensuales, te permite el acceso de ocho usuarios a iContabi y tiene todos los beneficios del plan PyME, más el control de la nómina manejo de ojos de vida para fiscales, auxilios, deducciones, bonificaciones y todo lo relacionado con el control de tus empleados. Esto tiene un valor mensual de 110 mil 250 pesos colombianos, que son aproximadamente unos 37 dólares americanos. De todas formas, acá en la cajita de información te voy a dejar todos los links donde puedes tener más información sobre iContabi. También te voy a dejar un correo electrónico de soporte donde podrías recibir más información de las personas encargadas y expertas en este desarrollo tan completo. Puntos favorables que yo le veo a la herramienta. Primero considero que es una membresía demasiado, demasiado económica para todos los beneficios que nos ofrece en términos contables de logística, de tesorería y demás. Otra de las grandes ventajas que le veo es que es un software en la nube. Esto quiere decir que podemos tener acceso a la información las 24-7. Fuera de eso, ellos tienen un sistema de soporte, actualización de software. Siempre hay un equipo dispuesto a ayudarte en caso de que tengas algún problema y te van a hacer un soporte de toda la información por los primeros tres años. En iContabi todas las soluciones están integradas. Funciona muy bien, evita muchos procesos manuales. Toda la empresa va a estar muy, muy bien organizada de una forma sencilla. Es una herramienta muy intuitiva, fácil de manejar. Así que realmente se las recomiendo. Como les digo, en la cajita de información les voy a dejar todos los datos. Porque si ustedes lo que están buscando es llevar la contabilidad de su negocio a otro nivel de una forma más profesional, este es el software, esta es la herramienta que necesitan. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Yo espero que te haya gustado mucho. No olvides que yo siempre te espero en mis redes sociales. Donde me encuentras como TatiUribeM en el canal de vlogs que tengo con mi esposo que es Tati Uribe y Cristian Vlogs. Que tú y yo nos vemos este martes. Que también puedes visitar siempre mi sitio web que es TatiUribe.com Y no siento más, tú y yo nos vemos muy, muy pronto. Chao. ¡Muah!